Yo no canto por vos, me canta la samba Policia al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Policia al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, me canta la samba Y canto así, canta para mí, canta para mí Y canto así, canta para mí, canta para mí Santo y yo cantar, no la espere más Me dejé pensar que si no hago el río es porque ya me olvidó Me fumaba esa flor que se va a olvidar, que se va a olvidar Esa es la maestra, la maestra ¡La que mirá! Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Me dijo que tal vez me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Se ha perdido el natural, no lo esperé más Me dejé pensar que si no hago el río es porque ya me olvidó Me dejé pensar que si no hago el río es porque ya me olvidó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!